Ahora está bien, ahora cuando se van todos, se pude de todo de vuelta. Acá hay muerte, muerte, muerte. Hay que agarrar. ¿Tienen miedo que no se queden las fuerzas federales en el tiempo y que después vuelva a pasar lo mismo en el barrio? Pero seguro que ojalá. Lo que acá piden todos los vecinos es que pongan un destacamento. Donde de morir acá es un destacamento, pero que venga gendarmería. Que sea permanente. Es permanente. Y que no sea la policía de acá, porque son los corruptos más grandes del mundo. Sí, la verdad que sí, estamos un poco más tranquilos. Queríamos esto un poco más de seguridad. Y dentro de todos estamos contentos con esto, lo que están haciendo los gendarmes, la llegada de ellos. Los vecinos nos contaban que han recibido amenazas, algunos, justamente para que devuelvan los que se habían llevado de los lugares que demolieron. ¿Qué sensación hay en el barrio? Y un poco de miedo, como todo. Tienen miedo, digamos. Y más cuando ahora se van los gendarmes, acá en un mes, dos meses. Y tienen miedo del tema de lo que se viene, digamos. ¿Cómo pasaron la primera noche con las fuerzas federales en el lugar? Tranquilos, pero a la vez miedo, porque sabés que esto no es permanente, así que puede seguir en cualquier momento. Y por lo menos acá en el barrio quedó más tranquilo. ¿Se pudo dormir mejor, descansar mejor, sabiendo que estaba gendarmería? Sí, sí. Por lo menos dormimos bien. No es como el otro día. ¿Hay todavía temor después de lo que pasó, de las amenazas que recibieron los vecinos? Sí, sí. ¿Cuál es el temor? Sí. ¿En cualquier momento lo van a atacar de vuelta? ¿Temen que haya una especie de venganza por las demoliciones, por lo que pasó? Sí, sí, seguro. ¿Recibieron amenazas ustedes? Nosotros no. Pero de los familiares, sí. De los muchachos. ¿De los familiares del salteño? De los familiares del pibito. De mar.